Uno de los sueños más importantes de los colombianos es poder comprar su casa propia. El sueño de tener casa propia empezó desde que tuve mi primer hijo, por eso de darle una estabilidad y un techo propio. Pero a veces ese sueño se vuelve una pesadilla. He tenido que volver, pero por cambios de fechas, digamos, puntuales, para que los papeles queden bien tramitados y no me vayan a poner problema para el préstamo. Este es solo uno de los trámites que en muchas ocasiones causa más de un dolor de cabeza. Lo mismo sucede con los trámites en materia ambiental, subsidios familiares de vivienda y saneamiento básico. No le dieron la más probabilidad de que pudiera adquirir una vivienda. Con iniciativas como el Hogar Digital y el Sistema Único de Vivienda, el gobierno estará más cerca de las necesidades de los usuarios. Lo que queremos en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la utilización de tecnologías modernas de información. ¿Para qué? Para que logremos una mayor eficiencia y eficacia en las políticas públicas y una mejor relación entre el ciudadano y el Estado. Quiero que la tecnología hoy viva un poquito más avanzada y que estos trámites sean más rápidos. El tiempo es oro y se importa. Desarrollo Sostenible, una de las razones de Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital, tecnología para cada colombiano.